Y otra cosa, por ejemplo, si tú tienes el hábito, a veces, al hacer conciencia de su perjuicio, tú puedes modificarlo y sustituirlo por un nuevo hábito, a través de la fuerza de voluntad y el propósito que te provoque en la instalación del nuevo hábito. Porque, por ejemplo, suponte que yo tuviese un problema renal y me indica el médico que debo tomar ocho vasos de agua al día. Siempre he sabido que tengo que tomar ocho vasos. Digo, pero hasta que el problema no me cuino, yo no tomaba los ocho vasos de agua al día. Tenía una razón, como quien dice. Una razón, un propósito que es la salud. O sea, ¿qué pasa? Que probablemente, si ya yo supero ese problema renal y pasa un tiempo, ya yo estoy otra vez dejando de tomar agua. Podría ser. Porque vuelve otra vez el viejo hábito de tomar Coca-Cola y no tomar agua. Por ejemplo, fíjate cómo un hábito se puede modificar, pero el anterior, con solamente tú volverlo a repetir, vuelve otra vez a cobrar la fuerza. Mira lo que yo comparo un hábito. Yo comparo un hábito con lo siguiente. Imagínate que hay una maleza, ¿verdad? Un monte. Y tú caminas para llegar a ese lago por un camino todos los días. ¿Qué va a hacer tu pisada? Tu pisada va a allanar el camino. Va a quitar piedras a través de las pisadas. Va a aplastar árboles. Va a deshiervar de alguna manera, de manera natural. ¿Qué pasa? Si te dicen que tú tienes que ir al lago y te presentan dos caminos, uno ya allanado y el otro sin allanar, ¿por cuál vas a escoger? Por el hábito que tenías, por el camino más fácil para llegar a lo que tú quieres. Eso es lo que hace el cedero. Yo tengo dos preguntas. Conforme a lo que decías, ¿no? De que la gran cantidad de hábitos se instalan de forma inconsciente, ¿están de acuerdo con lo que dice una parte de la ciencia? Que el 80% de lo que uno hace, lo hace de manera inconsciente. Dice, ese es el principio del iceberg, planteado por una corriente psicológica y psiquiátrica, que es el psicoanálisis, cuyo origen es de Sigmund Freud. Él parte del principio, de que el 90-10. Otros dicen, no, el 80-20, el 90-10. Es que la mayoría de las cosas, oye, el cerebro tuyo que está ahí debajo de ese cráneo, debajo de ese hueso, Roberto, así como tú lo ves, es holgazán. Sí, claro que sí. En cuanto él pueda evitar invertir tiempo y energía, lo va a hacer. Y por eso es que él prefiere que aquellas cosas que son importantes para ti, ¿y cómo él sabe que algo es importante para ti? Porque tú lo haces, lo piensas, lo haces, lo piensas, lo haces, lo piensas. Entonces te dice, ok, esto te gusta, está bien. Vamos a trabajarlo. Otra cosa, si te da placer, o sea, dopamina, oxitocina y serotonina, que eso pone el cuerpo a temblar, entonces te dice, ah, esto es bueno. Entonces yo te voy a interlar aquí. Por eso es que los instintos y los hábitos son rutas automáticas que hacen que nosotros vivamos el día a día en automático. Estando así, Roberto, que hay personas que se pasan el día entero haciendo cosas y en la noche no se dan cuenta de todas las cosas que hicieron. Así es. Por ejemplo, si tú empiezas a ir a Santiago, el camino se te va a resultar largo y tedioso. Pero después que tú tengas ya siete meses yendo a Santiago, tú llegas y no percibiste nada casi de lo que había en el camino porque ya tu cerebro va en automático, sabe dónde está el hoyo, dónde está la curva y no está... ¿Dónde está la parada? ¿Dónde está la parada y no está al pendiente? A veces tú te pares inclusive en la parada y después va corriendo, corriendo, corriendo y después dices, vea, ya yo hice la parada. Sí. Ni cuenta te da, porque el cerebro lo que quiere es consumir el mínimo de energía posible y obtener el máximo de placer posible. Lo que pasa es que la mayoría de las personas están buscando planetas en el universo, pero se han olvidado del mejor planeta que tienen, que se llama el cerebro. Que es espantosamente misterioso, pero también es maravilloso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!